Dios Todopoderoso en la parte tarde o el día de mañana va a estar en el YouTube este video así que vamos a iniciar en esta bendita y maravillosa hora vamos a iniciar a lo que hemos previsto en este día vamos a iniciar vamos a darle primeramente a Dios gracias porque nos permite una vez más poder predicar su palabra poder llevar esta palabra bendita esta palabra maravillosa posiblemente en este día tan maravilloso posiblemente en este día te levantaste apresuradamente para correr al trabajo para correr al negocio posiblemente que te levantaste muy enojado te levantaste es pleiteando haciendo problemas en lugar de darle gracias a Dios te has levantado con palabras corrompidas que han salido de tu labio pues yo quiero invitarte en esta maravillosa tarde quiero invitarte que ores juntamente conmigo yo creo de que hay motivos suficientes yo creo de que hay motivos muy muchos muchas razones para poder decirle a Dios gracias por la vida gracias por la salud que Dios nos regala en este día tan maravilloso en esta tarde tan especial Dios bendiga a los hermanos a las amigas que nos están viendo en diferentes partes del país de Guatemala como también a lo que van a ver este vídeo allá en Estados Unidos allá en Puerto Rico allá en Ecuador allá en Panamá Venezuela Costa Rica Dios bendiga a los de República Dominicana Dios bendiga a los hermanos de México es una bendición el poder saludarles en el nombre de Cristo Jesús perdón por no mencionar quizás algunos nombres porque son demasiados los nombres que tengo de diferentes países pero en el nombre de Cristo yo les hago un saludo y que la paz del Señor siempre reine dentro de su corazón dentro de su vida vamos a hablar yo quiero que clines tu rostro ahí donde estás si puedo hablar un momento tu rodilla si puedo hablar un momento tu rodilla quiero que lo hagas juntamente conmigo y ahora oramos a Dios en esta bendita y maravillosa hora Dios de gloria Dios de misericordia gracias Señor primeramente por la vida Señor por la salud por la fuerza Dios mío glorioso gracias Señor porque usted nos permite poder caminar poder ver escuchar poder Dios Dios mío comer el pan de cada día gracias bendito Dios porque Dios mío tu misericordia porque su amor ha sido grande ha sido muy linda Dios mío glorioso Dios de gloria Dios de misericordia bendice Padre a cada amigo cada hermano hermana Dios mío glorioso que va a ver este vídeo que está pendiente de esta transmisión en esta hora papá de la gloria toca vidas rescata almas Señor eterno renueva transforma al hombre y a la mujer al joven y a la señorita cordero de Dios Padre su palabra dice que esta palabra Dios mío es como martillo que va a quebrantar hasta la piedra bendito Señor todopoderoso o bendito Señor dame sabiduría conocimiento entendimiento para poder explicar su palabra bendito Dios papá dame autoridad dame un señor poder Dios mío respaldo de parte del Espíritu Santo dame la valentía Dios mío para hablar su palabra llamarle blanco a lo blanco y negro a lo negro no permítase mi vida cobardía Dios mío glorioso si alguien está enfermo Señor eterno si alguien papá está en una cama Señor si alguien está sufriendo de un dolor Dios mío glorioso yo declaro en el nombre de Jesús que toda enfermedad que todo dolor se va ahora mismo en el nombre de aquel que vive en el nombre de aquel que reina Señor ponga Dios mío palabras en mis labios para poder explicar su bendita palabra gracias Padre Hijo y Espíritu Santo de Dios alabado sea en nombre del cordero de Dios Dios bendiga a los hermanos que están al pendiente de esta transmisión Dios bendiga su vida de manera grande y de una manera muy especial yo quiero que saques tu Biblia y donde estás quiero que agarres tu Biblia un momento agarres tu Biblia que agarres tu Biblia un momento alabado sea en nombre del Señor Todopoderoso agarres tu Biblia y busques el libro según el libro de Lucas allá en el capítulo 18 y versículo 18 busque el libro de Lucas capítulo 18 y versículo 18 alabado sea en nombre de Dios si no tuvieras una Biblia ahí en tu hogar no tuvieras una Biblia al alcance de tu mano posiblemente por estar en el trabajo en el negocio puedes agarrar un pedazo de papel puedes agarrar un lapicero y apuntar la cita bíblica que el Señor nos va a dar no es no soy yo no es el hombre no la mujer sino que será Dios quien va a enseñarnos en esta hora no solamente usted sino que también a mí me enseña Dios cada instante cada momento cada segundo el Señor me enseña a través de la palabra del Dios de la gloria del Dios bendito apuntamos puedes apuntar o puedes buscar en tu Biblia según el libro de Lucas capítulo 18 versículo 18 alabado sea en nombre de Cristo Jesús libro de Lucas capítulo 18 versículo 18 alabado sea en nombre del Dios Todopoderoso vive Jesucristo para siempre libro de Lucas capítulo capítulo 18 y su versículo 18 y su versículo 18 alabado sea en nombre del Dios Todopoderoso vamos a leer esta cita bíblica en el nombre del Padre en el nombre del Hijo en el nombre del Espíritu Santo de Dios y dice de la siguiente manera un hombre principal le preguntó diciendo maestro bueno que haré para heredar la vida eterna Jesús le dijo por qué me llamas bueno ninguno hay bueno sino solamente Dios los mandamientos sabes no adulterarás no matarás no hurtarás no dirás falso testimonio honra a tu padre y a tu madre él dijo todo esto yo lo he guardado desde mi juventud Jesús oyendo esto le dijo aún te falta una cosa oiga aún te falta una cosa vende lo que tienes alabado y dalo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme en entonces él oyendo esto se puso muy triste porque era muy rico al ver Jesús que se había entritecido mucho dijo cuán difícil entrar en el reino de Dios lo que tienen riqueza alabado y glorificado sea en nombre del Dios todo poderoso aleluya vamos a entrar en la palabra del Dios todo poderoso en esta maravillosa en esta bendita hora de la tarde la palabra de nuestro buen Dios vamos a meditar bajo el tema una cosa que falta el tema se titula una cosa te falta alabado glorificado bendecidos en nombre de aquel que vive de aquel que reina dice la palabra de Dios nos narra una historia que aconteció hace más de dos mil años y la historia consiste que estando un día Jesús un hombre que era rico un hombre adinerado un hombre que tenía posesiones un hombre que tenía plata que tenía oro que tenía las riquezas que tenía buena casa buen auto realmente nivel económico pero este hombre se le acerca a Cristo y la palabra que le dice le dice maestro bueno que he de hacer para heredar la vida eterna oiga la pregunta que le hizo este joven rico maestro bueno que he de hacer para heredar la vida eterna Cristo le responde guarda los mandamientos no adulteres no hurtes no mates no levantes falsos testimonios hombre a tu padre honra a tu madre a tu madre aquel rico le vuelve a responder y le dice maestro todo esto yo lo he guardado desde mi juventud desde que yo era niño yo he guardado los mandamientos de que desde que yo era niño yo honraba a mi padre honraba a mi madre desde que yo era niño nunca lo alteré yo nunca he matado yo nunca he robado que de hacer y Jesús le dijo una cosa te falta oiga una cosa te falta vende todo lo que tienes y dalo a los pobres vende todo lo que tienes y dalo a los pobres dice la palabra de Dios y dice este joven rico este rico dice que se dio la vuelta y se fue porque no quiso abandonar la riqueza y servirle a Dios amó la riqueza y no a Dios prefirió la riqueza y no a Dios prefirió tener el oro prefirió tener la plata y no tener la paz la salvación y la vida eterna que solamente Cristo le ofrece una cosa te falta en el transcurso del evangelio en el transcurso del evangelio en el transcurso de la vida del creyente de la vida de del amigo de la vida del hermano del hermano en el transcurso del evangelio alabado sea el señor muchas veces el hombre muchas veces la mujer cree dentro de su corazón ya haber alcanzado ya haber alcanzado la vida eterna muchas veces el hombre dentro de su corazón dice con lo que yo hago con lo que yo doy con lo que yo eh hablo yo siento de que tengo la vida eterna y no me dejará mentira amado hermano mamá hermana hoy en estos tiempos cuánto hombre cuánta mujer dice yo me voy para el cielo yo me voy con el señor porque yo canto porque yo predico porque yo pongo mi mano sobre los enfermos y sanan porque yo profetizo porque yo hablo lenguas porque yo eh le doy la palabra endemoniado y queda libre yo creo que soy salvo porque sabe algo yo hago esto lo otro pero el problema está que le falta una cosa posiblemente canta posiblemente adora posiblemente predica la palabra posiblemente Dios utiliza de manera grande y sorprendente pero aún le falta posiblemente no ha perdonado aquel que lo ha ofendido en algún punto una cosa le falta perdonar aquel que te hace la guerra perdonar aquel que te desprecia perdonar aquel que te critica que te murmura perdonar aquel sabe algo amado hermano amada hermana amigo y amiga perdonar es una palabra perdonar es una palabra poderosa que depende del sentimiento del corazón del hombre para con alguien la palabra perdonar solamente existirá dentro de un hombre o de una mujer que haya recibido realmente a Cristo y en él ya no ya no reposa el diablo sino que reposa el espíritu santo de Dios alabado sea el señor una cosa te falta perdonar una cosa te falta perdonar aquel que te arma la guerra alabado sea el señor mucho hombre mucha mujer cree porque tiene el dinero tiene la buena casa el buen auto del año la buena motocicleta tiene cuentas bancarios aquí en el pueblo de Guatemala hay cuentas bancarias de Banroal Banco JIT y muchos Banco Industrial y mucha gente porque tiene plata en diferentes bancos con eso le basta no le falta algo le falta recibir a Cristo quien es aquel autor de eterna salvación dice la palabra del señor le falta recibir a Cristo en su corazón para que cuando muera no se lo arrastre el diablo al infierno sino que cuando muera aparecerá 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 aparecer Cristo y ese hombre muerto puede resucitar y ser levantado y los que hayamos quedado digo el apóstol Pablo seremos arrebatados junamente con aquellos que están siendo resucitados para recibir al señor en el aire y poder vivir con él para siempre alabado sea el señor al hombre le falta muchas veces muchas cosas le falta perdonar al hombre muchas veces le falta amar aquel que es su enemigo porque amar aquel que te da un vaso de agua amar aquel que te brinda cien que chales amar aquel que te dan dos mil dólares amar aquel que te regala un par de zapatos amar aquel que te regala una camisa amar aquel que te regala un teléfono es muy fácil porque él te está agradando y tú puedes amarlo pero amar aquel que te está señalando amar aquel que te levanta falso testimonio amar a alguien que nos hace la guerra amar a alguien que no pueda vernos es algo que es difícil de que el hombre pueda ser pero se puede lograr cuando tú experimentas que ya no eres tú en esta tierra sino que eres Cristo en esta bendita tierra porque Pablo formó un espíritu con Cristo él experimentó él experimentó que era tener a Cristo en su corazón Pablo experimentó que era andar en la calle en la calle con Cristo Pablo experimentó como era hablar de parte de Cristo Pablo experimentó ver de parte de Cristo por eso él dijo que Corintios él dijo de modo dijo él que si alguno está en Cristo nueva criatura es hermanos él experimentó él experimentó amado hermano amada amada hermana que me está escuchando me está viendo en diferentes partes del mundo posiblemente por por aquella televisión posiblemente un teléfono una computadora posiblemente los hermanos de Guatenango que cheito donde capamos y que están escuchando tal vez que a radio pero déjeme decirte muchas veces el hombre el hombre cree que lo ha logrado todo que es salvo pero le falta algo al hombre al hombre muchas veces le falta algo y es tener la paz que ofrece Cristo porque hoy el hombre se divierte en la parranda hoy el hombre se divierte pecando hoy el hombre se divierte en el adulterio en la fornicación en la mentira hoy el hombre se divierte cuando solamente te va a llevar un resultado que no es que te vayas con Cristo sino que cuando el señor venga te quedes y más que te quedes un día no estarás en el cielo sino que estarás en el lago de fuego pero Dios no quiere que te vayas al infierno Dios no quiere que Dios no quiere que te mueras el señor dijo su palabra que el señor no quiere que nadie perezca sino que todos procedan a un arrepentimiento alabado sea el señor el señor no quiere que nadie perezca sino que todos procedan a un arrepentimiento hermanos hermanos amigo amiga posiblemente tienes tu carro posiblemente tienes dinero pero te falta una cosa recibir a Cristo en tu corazón porque tu plata no te podrá salvar porque el oro no podrá salvarte el buen trabajo el buen dinero no podrá liberte los buenos lucos el buen buscogario los buenos zapatos la buena camisa la corbata no podrá salvarme lo que me salvará es que si yo realmente vivo conforme la voluntad del señor todopoderoso porque Dios su palabra sin santidad nadie verá al señor sin santidad nadie verá al señor muchas veces al hombre le falta tener santidad le alaban a Dios pero le sirven al diablo en el teléfono el hombre anda música cristiana pero anda música mundana música endemoniada y la música de cristiana te inspira a alabar más a Dios la música de cristiana te inspira a seguir luchando en el evangelio a seguir los padres de Cristo pero la música mundana solamente te va a incitar a meterte a una cantina a drogarte la música mundana solamente te recordará cuando estabas por el mundo cuando estabas en la parranda cuando hacías esto o lo otro cuando pecaba del ando de Dios pero la música mundana solamente te recordará el recuerdo bonito te va a seguir y te va a ayudar para que sigas al frente para que sigas adelante alabado sea el señor una cosa de falta para alcanzar la vida eterna quita la música mundana y aprenda a a honrar a Dios hasta con la música alabado sea el señor hoy el hombre hoy el hombre lamentablemente que hoy el hombre levanta sus manos para darle la honra a Dios para darle la honra a Dios pero con la misma mano que él da la honra a Dios le encanta señalar al vecino le encanta señalar a la vecina le encanta señalar y señalar y señalar una cosa de falta deja de señalar y utiliza tus manos solamente para honrar al Dios de la gloria solamente para honrar al Dios de la aquel Dios que vive para siempre hoy el hombre con los labios confiesa que Cristo vive que Cristo reina que Cristo bendito pero con sus propios labios también le gusta maldecir también le gusta criticar le gusta andar en chismes una cosa te falta usa tus labios solamente para bendecir el nombre de Cristo para alabar el nombre del Señor este joven solamente le faltaba repartir sus riquezas pero no quiso hacerlo hay gente que lo tiene todo pero le falta perdonar y no lo quiere hacer hágalo hay gente que hace de todo pero le encanta señalar le encanta chismear le encanta levantar calumnias hacer problemas déjalo y podrás ser salvo déjalo podrás ser salvo cada día lucha en perfeccionarte cada día lucha en lograr aquella perfección aquella santidad amado hermano amado amigo busque de Dios cada momento busque del Señor hay gente que alaba a Dios gente que glorifica a Dios hay gente sabe algo amado hermano amada hermana hay gente que sale de un culto poderoso salen gozosos salen alegres salen felices pero cuando llegan a su hogar sabe algo esperan de que papá y mamá coman en la mesa y luego ellos comen porque no le hablan ni a su propio padre no le hablan ni a su propia madre amado hermano pero en la iglesia aparentan ser unos hombres de Dios en la iglesia aparentan ser unas mujeres de Dios en la iglesia aparentan ser unas lindas ovejas cuando las realidades son que son unos hijos del diablo y los hijos de Dios alabado sea el Señor hay jóvenes hay señoritas sabe algo que les obedecen a sus padres no los honran no los valoran aprendan a hacerlo porque muy cantante puede ser muy puede predicar pero si no guardan la palabra de Dios al cielo no podrás entrar al cielo no podrás entrar hay gente hay gente que abandonó a Dios por el trabajo le rogaban a Dios padre dame un trabajo dame un trabajo señor le clamaban a Dios diciendo padre si me das un trabajo yo prometo servirte yo prometo alabarte padre si tú me das un trabajo yo salgo salgo de descanso y yo voy a tu casa a alabarte señor si tú me das un buen trabajo señor eterno la gente la gente le clama a Dios y le dice señor si me das un trabajo yo prometo que yo voy a servirte aunque sea corriendo yo voy a ir al culto yo voy a alabar su nombre cuando Dios les complaceó lo que ellos decían lo que ellos pedían cuando Dios le respondió al clamor se olvidaron de la promesa que le hicieron a Dios hoy están en su trabajo como hay plata como hay dinero hoy toman a escondidas hoy fuman a escondidas hoy hacen muchas cosas se olvidaron de que dijeron que le iban a servir a Dios se olvidaron que dijeron que iban a orar a Dios una cosa te falla hoy está trabajador que cumpla las promesas que le hiciste a Dios cumple las promesas que le hiciste al señor hay gente que pidió un negocio señor prosperame mi negocio señor bendíceme mi negocio señor que se acabe mi venta que se acabe mi negocio señor eterno pon clientela pon clientes pon clientes señor eterno cuando Dios y digo señor si tú me si tú me das la bendición yo voy a honrarte yo voy a alabarte yo me voy a arrodillar yo voy a aclamarte cuando Dios lo bendijo con el negocio cuando Dios lo bendijo con la clientela cuando el negocio no lo alcanzaba se olvidaron de Dios porque amaron la plata prefirieron amar sabe algo amaron primero el dinero el negocio y descuidaron a Dios que es lo más precioso que el hombre puede tener en esta vida hay gente que abandonó a Dios por un carro hay gente que abandonó a Dios por un teléfono hay gente que abandonó a Dios por algo porque hoy el teléfono es una gran bendición pero es una gran ruina para aquellos que no utilizan el teléfono sino que el teléfono utiliza al hombre porque el teléfono que yo tengo me ha servido de mucha bendición me llama a diferentes partes para que yo vaya a orar me llama a diferentes partes para que yo vaya a hacer algo y a través de esto yo predico y la palabra llega a diferentes vidas a través de este aparatito que el señor me ha regalado ha hecho cosas grandes cosas sorprendentes de palabra de Dios pero hay gente que se ha perdido hay gente que no puede controlar el teléfono hay gente que se ha corrompido a causa del teléfono ¿por qué? porque en lugar de ver una prédica mira pornografía en lugar de escuchar música cristiana música mundana lo que escucha hay gente que prefirieron el teléfono y no a Dios porque antes leían su Biblia antes lo leían pero hoy solo en el chat se mantienen solo en el Whatsapp solamente en el Facebook en el Insta en el Twitter ¿qué estás pasando? una cosa te falta regresa tu primer amor regresa tu primer amor regresa a la pasión que un día tuviste a la dedicación al amor que le tuviste a leer la palabra hay gente que no ora a causa del teléfono hay gente que ya no ayuna ya no vigila regresa nuevamente a la vigila regresa nuevamente al ayuno Cristo pronto viene una cosa te falta reconocer las faltas que le haces a Dios reconocer todo aquello que no ha podido dejar este joven le digo Señor ¿qué voy a hacer para ganar la vida eterna? el maestro le dice vende lo que tienes y dalo a los pobres oiga lo que dice el maestro vende lo que tienes y dalo a los pobres el joven no quiso hacerlo se fue alabado sea el Señor hoy Dios te dice abandona la pornografía y podrás ser salvo abandona el cuarón la alcohol la cerveza abandona la marihuana la cocaína y podrás ser salvo porque Dios no quiere que nadie perezca sino que todos procedan a un arrepentimiento no todo va para el cielo hermano no todo va para el cielo si fue brujo brujo y no se arrepintió va para el infierno pero si se logra arrepentir al hombre Cristo promete que todavía hay esperanza para el hombre si el hombre se arrepiente Cristo promete de que él es la vida eterna es la paz él vino a buscar y salvar desde la palabra lo que se había perdido el mundo comprendo se había corrompido pero Cristo vino para alumbrar como luz en esta tierra una cosa te falta vivir para el Señor estás así para ser salvo solamente reconoce ama respeta valora vive para Dios trata de honrar a Dios si tu trabajo te ha quitado a Dios prefiere a Dios Dios te va a dar otro mejor trabajo si tu negocio te impide que tú sirvas a Dios deja tu negocio Dios podrá poner fuentes de bendición para que para que tú no puedas quedarte con nada oramos a Dios en esta maravillosa hora Padre muchas gracias Cordero de Dios por el privilegio grande de permitirme predicar un momento su palabra oh bendito Señor gracias papá de la gloria Señor eterno papá yo sé que su palabra eso rema en el corazón del hombre eso rema en el corazón de la mujer eso rema Cordero Santo del Dios Todopoderoso bendice Cordero de Dios a los hermanos a las hermanas a los amigos amigas que están escuchando los Dios Poderosos a través de este video papá bendice a los hermanos que nos están escuchando a través de aquella radio Dios mío glorioso oh papá de gloria permítame Señor siempre llevar su palabra siempre llevar su mensaje papá pon palabras en mis labios papá de gloria Dios de gloria de misericordia Cordero de Dios gracias papá gracias Padre Hijo Espíritu Santo de Dios amén y amén alabado sea el nombre del Dios Todopoderoso en esta bendita maravillosa hora es una bendición hermanos poder alabar glorificar el nombre del Señor Todopoderoso es una bendición Dios bendiga a todos los hermanos que nos han visto a través de este videoclip Dios bendiga a todos los hermanos que han escuchado a través de la radio esto con ustedes son hermanos y amigos en Cristo mi nombre es Manuel Fuentes mi número de teléfono es 53 66 92 29 repito nuevamente el número de teléfono es 53 66 92 29 fue un gozo una felicidad el poder impartir un momento la palabra